Además de ser comunicador, soy un activo político. ¿Por qué? En mi último proceso de elección en el PLD, yo saqué 144 mil votos. Hablando de esta cabina sin darle un peso a nadie. ¡A nadie! Y a donde quiera que yo voy, en cualquier provincia, en cualquier municipio, la gente me dice, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, yo quiero tener mi propia expresión política, pero eso es un proceso. Mientras tanto, tengo que activar, porque soy un activo político. Yo no sé de otras cosas, es de esto que yo sé. Y bueno, ¿me siento cómodo con el tipo de gobierno que el presidente Abinari está haciendo? Sí, me siento cómodo. Es un tipo que escuche, es un tipo simple, es un tipo que corrige. Es una buena marca electoral. Y creo que poniendo todas esas cosas en la mesa, digo, bueno, ¿yo aquí puedo agregar algún valor? Sí, ¿yo aquí puedo también agregarle algún valor a mi marca asociándome a un presidente que tiene prestigio? Sí, bueno, ¿qué tiene de malo en eso? Yo no veo nada de malo. Ahora, la base de esto es que el presidente Abinari a mí me dispensa un trato respetuoso y me escucha, escucha mi propuesta. Entonces, ¿qué mejor momento para tú establecer un vínculo que te permita conseguir el canal para tú tratar de realizar alguna de esas cosas que tú propones? Que yo creo que sea a nivel de laboratorio, porque ahí es que tú te puedes equivocar, ensayar, perfeccionar, experimentar. Y me encantan los proyectos modelos. Entonces, nada, de eso se trata. Mañana, yo más adelante, me faltan dos detalles de confirmación. Voy a decir todo dónde va a ser aquí en el centro de la capital. Es un acto simbólico, porque lo estamos armando en menos de 72 horas. Se me acercaron varias personas que yo tengo amigos dentro del PRD y del PRM y me plantearon esto y yo dije, bueno, vamos a darle, no hay problema. Vamos a darle. Es una situación en la que yo me siento súper cómodo y también lo más importante para mí. Yo considero que el presidente Abinader es un presidente bueno para la sociedad. ¿Qué tiene el presidente Abinader que cuestionarle? Él, en términos personales, ¿qué tiene? No se le cuestiona nada. Es un tipo que está concentrado en su gestión, disfruta lo que está haciendo, le gusta. Es un presidente 24-7 y yo creo que eso no aparece todos los días. Y la sociedad tiene que valorar ese nivel de entrega. Un tipo que no necesita nada de eso, un tipo realizado. Entonces, para mí es una gran oportunidad poder poner un grano de arena en que el presidente Abinader se mantenga en el poder. En el acto yo voy a decir las razones por las cuales, en términos específicos, yo decidí apoyar al presidente Abinader. Aquí quise exposar algunas generalidades. Más adelante en el programa y por las redes voy a dar todos los detalles de lo que ya está confirmado es que el acto será mañana a las seis y media de la tarde. Me faltan dos temas por confirmar y lo estaré comunicando de una vez. Es un acto simbólico, repito, simbólico.